En este año ya no hay los ocurridos, con el rey ministro, con el presidente de la república. Dejaré este bien más aviación y ese día, y después señal, presidentes y KPM, que están tranquilos, que hoy hay 36 viviendas totalmente por el suelo. Esas 36 viviendas por instrucción del señor presidente y con la voluntad política acá del señor director de Yacenetá, la entidad binacional, ya se han estado construyendo 36 viviendas. Colegios a escuelas, lo llevo la reparación al ministerio de educación y cultura. Comisaría, lo encargado de gobernación, puesto de salud, centro de salud, lo encargado de director de región sanitaria, ministerio de salud pública y bienestar social. Ya un mi oñe de Añacue y Jogacuerra, ya andas ahí a la jo a Paité, Upea y Riquiapotate, y trabajo en conjunto de gobernación, municipalidad, Secretaría de Emergencia Nacional. A ver, y que hay director o dispone, cuando hay una cuarenta carpa individuales, ya un mi o a Paité, cuando hay movimientos de carpa, y que no hay que aguantar unos días. Gracias.